Como era previsible, Fumata Negra, sin margen de duda, pero siendo la primera, seguida con enorme expectación en la Plaza de San Pedro. Esta primera votación de tanteo habrá servido para ver la correlación de fuerzas entre candidatos. Ninguno ha obtenido dos tercios de los votos, los 77 mínimos que necesitan para resultar elegidos. Mañana hay previstas otras cuatro votaciones más. La chimenea ha lanzado la primera señal del segundo conclave del siglo XXI, que comenzaba con su ritual inalterable al paso del tiempo. Uno a uno, los 115 cardenales electores juraron mantener el secreto de las votaciones. 60 europeos, 19 latinoamericanos, 14 norteamericanos, 10 procedentes de Asia, 11 de África y uno de Oceanía. Los llamados papables, Skola, Scherer, Ouellet o Maley, aparentemente ajenos a la expectativa creada en torno a ellos. Y el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, sin dejar de admirar la ambiciosa bóveda de Miguel Ángel. Finalizado el juramento, el maestro de ceremonias, Guido Marini, ha pronunciado... Extra omnis. Las dos palabras que dejan a los 115 cardenales electores frente a su conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!